Hacernos cargo del momento histórico que participamos. Quitar las mil manos de barniz sobre las placas y los mástiles. Mirar con otros ojos las estatuas y nombres de calles, de mujeres y hombres que se petrificaron de tanto nombrarlos en los actos escolares. Los otros, los hostiles de quienes pretendemos emanciparnos, somos nosotros mismos. La lucha es contra nuestros prejuicios y nuestra inacción. Conmemorar desde el compromiso, el pensamiento crítico y el amor resignifican las palabras y los símbolos patrios. Parafraseando a Jacques Ranciere, la emancipación se opone al atontamiento y permite construir espacios de disenso desde los cuales pensar una sociedad responsable y consciente de su propia construcción y conocimiento. Con solo gritar viva la patria no le estamos aportando salud. La patria, que somos nosotros, no se enoja si usamos o no escarapela. Se enoja si no hacemos nada. Muchas gracias. Gracias.